Dayana Rueda y Samuel Galván son dos jóvenes barranqueños amantes del deporte. Hace más de un mes comenzaron a trabajar con una iniciativa llamada Freestyle Ball en Barranca Bermeja. Esta iniciativa nace principalmente de que nosotros somos deportistas, es un deporte poco reconocido aquí en Barranca Bermeja, pero es reconocido a nivel mundial. Entonces somos los pioneros de acá, decidimos formar, crear algo aquí en Barranca Bermeja, un deporte que se dé a conocer similar al fútbol, pero es diferente, ya que consiste en hacer jugadas con el balón. ¿Cuál es nuestro objetivo? A través de las plataformas digitales darnos a conocer, a que conozcan el deporte y también otra cara de Barranca Bermeja. Gracias a la acogida de la comunidad de Barranca Bermeja, los jóvenes se interesaron por enseñar a niños, jóvenes y adultos en la importancia de conocer este deporte y a través de las plataformas digitales han promocionado su iniciativa con otros deportistas. Yo empecé a los 15 años, pero me alejé, me alejé un gran tiempo y empecé a los 17 años disciplinadamente, o sea, llevo un año disciplinadamente en este deporte. Bueno, nosotros no nos conocíamos, él empezó aparte y yo también empecé aparte por medio de las redes sociales, fue que nos conocimos y de ahí empezamos como a decir, no, uy no, ven, hagamos un entreno y pues ahí nos fuimos conociendo. Dayana Rueda y Samuel Galván quieren dar a conocer este deporte por medio de los movimientos del cuerpo en la danza acrobática que realizan con el balón de fútbol.